A ver cuantos son libres en esta noche Vamos a saltar con tu lúpido Este es mi clamor, es mi oración Que tu fuego hoy descienda aquí Anhelamos ver tu gloria Señor Abrenos los cielos hoy Resplandece Dios tu rostro en mí Que tu obra sea vive hoy Hazla conocer a esta generación Que hoy clama a ti Avívalo con tu gloria Con tu poder Avívalo con tu fuego Con tu verdad Avívalo con tu gloria Con tu poder Avívalo Señor Este es mi clamor, es mi oración Que tu fuego hoy descienda aquí Anhelamos ver tu gloria Señor Abrenos los cielos hoy Avívalo con tu gloria Con tu poder Avívalo con tu fuego Con tu verdad Avívalo con tu gloria Con tu poder Avívalo Señor Avívalo 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 Avíbanos con tu gloria, con tu poder Avíbanos con tu fuego, con tu verdad Avíbanos con tu gloria, con tu poder Avíbanos Señor Aleluya